Arrancan los competidores de la sexta competencia, retrasan la partida del Caio Firth Rule, se queda en el último lugar, saltar rápidamente Axel y Grit a tratar de tomar la punta junto a Geo Sainz, es el 4 el que destaca y se va a la punta, Josh Ramay queda en el tercero, mientras que el número 3 Firth Rule se ha quedado en la última colocación, pero corre cerca, a solamente dos cuerpos y medio en la última colocación, domina Geo Sainz, ataca Axel y Grit para el segundo, en el tercero, Josh Ramay, en el cuarto por la baranda aparece Firth Rule, que se sigue acercando en 22-13, el parcial para los primeros 400 metros, Geo Sainz en punta, se le viene colando entre dos el caballo Firth Rule y por el centro, Axel y Grit, en el cuarto se viene quedando el caballo Josh Ramay, pero está solamente tres cuartos de cuerpo en la última colocación, tres ejemplares peleando la punta, Geo Sainz por dentro, por el centro Firth Rule y por la parte externa, Axel y Grit están peleando el primer lugar cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Park, se defiende Geo Sainz en la punta, ataca Firth Rule por el centro de la pista, Axel y Grit un poco más abierto en el tercero, en el cuarto, Josh Ramay se defiende el 4 en la punta, Axel y Grit por el centro y Firth Rule contra los punteros, domina Geo Sainz, Firth Rule está al medio cuerpo, Firth Rule al pescuezo, Firth Rule inmenso con Lionel, lo pasó de viaje, Gano Firth Rule, segundo Geo Sainz, tercero Azul y Grit, último para Josh Ramay.